¿Están más que convencidos del amor que siente el uno por el otro? Es Hernán y Mari Carmen, por eso les dimos una cita especial. En este momento lo quise dedicar para ti porque quiero decirte, ya estoy listo. Estoy listo para que seamos morirnos. Y ahora vamos a celebrar. Salud por nuestra unión. Porque somos siempre todos. Recordar este momento es mágico para mí. Junto a mí, vestida de blanco, esté poniéndote por el anillo de la boda. Yo ya quiero que tengas el tuyo. Ay, cuánto amor. Y bueno, Hernán, Mari Carmen, yo sé que están más que enamorados. Aquí sí está la felicidad. Ay, aquí sí está. Qué presumido fue. Pero siguen disfrutando el estar juntos, el tener citas a solas, el compartir. Sí. Todos los días, todos los días, todos los días, Marquis. Este, esto ha sido para mí algo muy, muy bonito porque, como lo dije, desde un principio me cambió la vida Mari Carmen por completo. Es más, no me la cambió, realmente dejó salir el hombre que soy y se lo he demostrado a ella que es lo más importante para mí, lo que ella piense de mí, lo que ella opine de mí. Y ahorita le estaba viendo el anillo al Capi y ya me dijo, quiero verte la mano así, como el anillo. Aquí está, chiquita. Te amo, chiquitita. Eres nuestra motivación, nuestro ejemplo, Capi. Muchas gracias. Queremos seguir tu camino. Claro. La verdad que sí. Entonces, ya viendo que hay puras aquí personas que todavía no se deciden a conseguir el amor, he visto por ahí una parejita que la veo muy, muy enamorada y me gustaría, Maricarme y yo pensamos, como amistad, poder ver si había alguna posibilidad de tener una cita con esa pareja. ¿Con quién? Es que, bueno, yo me he hecho muy buena amiga de Ana y me gustaría que tuviéramos una cita a los cuatro, ya que veo que está muy enamorada también de Fran. Bueno, que no está conociendo, pero me gusta cómo se ven como pareja y me gustaría que tuviéramos una cita a los cuatro. ¿Quieren una cita a los cuatro, Ana? Sí, claro que sí. Yo sí la acepto con mucho gusto, Ana y Maricarmen, los he conocido en estos días y me caen muy, muy bien. Y Fran no está aquí porque está muy apenado por lo que le hizo al pollo, pero yo acepto la cita por los dos, claro que sí, vamos de cita. Pues esperemos que Fran también la quiera y si no, pues ni modo, se me traje tu barrio. No tiene ni voto ni voto. Algo para que se tranquilice, ¿no? A él no importa, a final de cuentas. ¡Ey, cita! Pues bueno, cita cuádruple con los amigos y una cita aclaratoria y un bateado y pues vámonos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!